Muy lindo, muy interesante. Siempre estos eventos, uno saca muchas cosas positivas, algunas que puede llevar a la práctica, pero estos eventos son lindos para soñar. Recién hacía referencia a la titular de LENACOM, que estuvo dando una charla recién, en la que dijo que a nivel país, solamente el 2,4% de los usuarios de Internet lo hacen, utilizan el servicio a través de la fibra óptica al hogar. ¿Cuántas veces hablamos que coctel y que morteros son modelos de servicio para todo el país? Y estas estadísticas lo demuestran. Tomamos en aquel entonces la decisión correcta de hacer una red de FTTH, que las bondades son prácticamente ilimitadas, y en estos eventos nos tomamos dimensión de cuáles son los beneficios, porque la conectividad va a ser, creo, la llave de este siglo XXI, la conectividad, el acceso a la información, el acceso a los recursos tecnológicos, y sigue siendo la última milla, o sea, el acceso al hogar, lo que termina siendo determinante. Por lo tanto, me parece que uno puede soñar mucho y puede planificar los derechos de la gente, pero en esencia quienes tienen derechos son los que cuentan con los medios para esos derechos, porque si uno no tiene los medios para esos derechos, en realidad todo pasa a ser declamativo. Por eso estamos convencidos de que aquel fue un camino correcto, y hoy en este evento estamos obteniendo también alguna serie de datos para seguir optimizando lo que ya tenemos, para seguir brindando más servicios, para seguir brindando más calidad de servicio de acuerdo a los recursos que ya disponemos.